... Muy buenas familias, bienvenidos un día más a Canal Sur Televisión... ...esta es vuestra casa y esta es vuestra cocina... ...esto es Cometelo y hoy nuestro ingrediente estrella no es sólido... ...todo lo contrario, el líquido es un buen caldo de nuestra tierra... ...hablamos de un vino tinto, se dice que el dios Baco... ...que ya sabéis, el dios Baco, el dios del vino dijo... ...en Andalucía también va a haber buenos vinos... ...y tanto que los hay, nosotros vamos a preparar una receta... ...que nos habéis pedido mucho en las redes sociales... ...hablamos del paté, vamos a preparar un paté de cerdo al vino tinto... ...receta muy sencilla que podemos tomar de desayuno, merienda, cena... ...lo que queráis, lo importante es que este maravilloso vino... ...viene de Entre Arcos de las Fronteras y el Bosque... ...hablamos de la provincia de Cádiz, nos vamos a Prado del Rey. Hoy estamos en el entorno natural de la Sierra de Cádiz... ...donde la fertilidad de las tierras, la naturaleza y el clima... ...hacen fuerza común para conformar las condiciones óptimas... ...para el cultivo de la vid y la crianza de vinos. Nos hemos acercado hasta el bello pueblo de Prado del Rey... ...para conocer una pequeña bodega familiar... ...dedicada a la elaboración, crianza y envejecimiento de vinos tintos. Cultivan su propio viñedo en producción integrada... ...del que extraen las uvas que serán transformadas en la bodega... ...situada junto a las viñas. Las variedades Sirach, Tempranillo y Cabernet Sauvignon... ...son la pieza clave para sus caldos... ...que están amparados por la indicación geográfica protegida... ...vino de la tierra de Cádiz. Sus vinos jóvenes con aromas a frutas y balsámicos... ...resultan ideales para maridar con caza menor y quesos suaves... ...y su tinto envejecido durante 12 meses... ...en barricas de roble francés y americano... ...resulta un vino fresco, pero con cuerpo... ...perfecto para acompañar carnes rojas. Esta pequeña bodega y su esmerada forma de crear sus vinos... ...nos muestran que el mundo del vino en la provincia de Cádiz... ...tiene tantos matices como sus paisajes y su gente. Claro que sí, vino de la tierra... ...estamos hablando de un producto que es como el buen aceite... ...el clima, el suelo, el tipo de uva... ...el proceso de elaboración, son factores que van a influir... ...en tener un buen vino, un maravilloso vino... ...o un vino no tan bueno... ...en este caso hablamos de un vino excelente... ...vemos ingredientes y empezamos. Vino tinto, hígado de cerdo... ...pan de molde, huevos, azúcar... ...nuez moscada, orégano, clavo... ...un poco de brandy, cebolla, panceta y nata. Pues familia, vamos a empezar... ...hígado de cerdo y el vino, lo tenemos por aquí... ...lo primero, ya sabéis, nuestras manos... ...vamos a ver, a ver si lo consigo hoy... ...a ver, me tengo que concentrar... ...que sí, que decir siempre que tiene pedales... ...mira, mira, no tengo pedales... ...mira, aquí, desde el lado, eh... ...mira, a ver, a ver si lo consigo... ...eh, que decir, no, que tiene pedales... ...ah, no, no tengo pedales... ...bueno, vamos a elaborar un paté... ...mirad que la palabra paté tiene su historia... ...sí, sí, tiene su historia... ...porque los primeros patés, los patés originales... ...no son como los conocemos hoy... ...los patés lo hacían los pasteleros franceses... ...fueron los primeros que lo hacían... ...lo hacían los pasteleros precisamente... ...y los pasteleros lo que hacían era... ...un paté que era una mezcla... ...de varios ingredientes, bien picados... ...que podían ser muy picados o gruesos... ...como un paté de campaña... ...pero era importante, para que se considerara paté... ...tenía que estar envuelto por una costra... ...normalmente la costra era una masa de pan... ...una masa de hojaldre, parecido a los hojaldre... ...entonces siempre... ...se llamaba paté en cruté, en costra... ...si no tenías esa costra... ...no se llamaba paté, se llamaba terrina... ...que es lo que hoy normalmente se conoce... ...porque el paté se hace en una terrina... ...nosotros lo vamos a hacer hoy en terrina... ...entonces era una terrina, no era paté... ...y además las terrinas, algo curioso... ...además del capotazo que doy... ...que eso no lo daban las terrinas, lo daba yo... ...las terrinas lo que tenían es que se hacían siempre... ...al baño María... ...nosotros hoy vamos a hacer una terrina al baño María... ...pero como lo que hay dentro es paté... ...pues paté, no tiene nada que ver... ...con la palabra foie gras... ...fois gras ya sabéis... ...que es el hígado del pato de la oca... ...vamos con uno más grande, que estoy viendo este... ...es el hígado del pato de la oca... ...es lo que se hace el micuí... ...o el bloque de foie... ...eso es otra cosa, esto es... ...con hígado, que igual que lo vamos a hacer nosotros... ...con hígado de cerdo... ...lo podéis hacer, si queréis por ejemplo... ...pues con hígado, pues de pollo... ...con hígaditos de pollo se puede hacer perfectamente... ...entonces, tenemos... ...el hígado del cerdo, mirad... ...producto... ...sano y además barato... ...es barato de verdad... ...a veces tenemos... ...hacemos un riquísimo paté... ...vais a ver... ...y con producto que dices tú... ...es que el hígado es... ...hígado... ...y además conseguimos que los pequeños también coman hígado... ...que es importante... ...también el de ternera, por supuesto... ...mirad, cortamos unas tiras... ...aquí... ...el hígado, si queréis por ejemplo... ...que los niños coman hígado... ...pues una solución es... ...lo cortáis muy finito, muy fino, muy fino... ...casi como... ...haceros una idea, como si estuvierais cortando embutido... ...y cuando lo tenéis cortado... ...cogéis pan rallado... ...y le mezcláis pan rallado y un poquito de galleta... ...tritura, que tiene un sabor dulce... ...entonces cogéis, lo pasáis por harina... ...un poquito de huevo... ...y lo empanáis finito... ...y entonces se quedan como unas galletitas casi de pan rallado... ...con sabor así un poco a galleta... ...y eso lo ponéis con una salsita... ...por ejemplo, un puré de manzana... ...y de esa forma... ...está el sabor... ...que normalmente los niños se guían mucho por el aspecto físico... ...no lo digan por la apariencia... ...no lo ven, no comen con los ojos... ...el sabor... ...no les llama la atención como... ...esto no me gusta... ...y están comiendo hígado... ...son soluciones... ...ponemos ahí un momento que vamos a limpiar... ...ahora no le he dado yo... ...no le he dado yo... ...tengo yo una historia... ...tengo una relación yo de amor o odio con mi grifo hoy... ...vámonos... ...ponemos ahí... ...y vamos a limpiar un momento la sangre... ...siempre... ...para manchar menos lo posible la balleta... ...ahí está... ...bueno... ...pues vamos a seguir... ...mirad... ...vamos a... ...primero lo que hacemos... ...es poner... ...el hígado... ...el hígado lo vamos a poner... ...ahí está... ...el hígado lo vamos a poner a marinar... ...a macerar... ...ahí es donde va a tomar presencia... ...nuestro ingrediente estrella... ...que es el vino... ...apágate tío... ...apágate... ...apágate hombre... ...apágate... ...apágate... ...ay... ...ya se había apagado... ...váyate la marinera... ...ahora... ...te voy a decir una cosa... ...no me voy a llevar bien contigo... ...te estoy... ...te estoy cogiendo manía... ...que los... ...que no sepa el grifo este se va a enterar... ...bueno... ...entonces... ...cogemos... ...un vaso de vino tinto... ...ojalá todos los problemas fueran hechos en la vida... ...ponemos... ...vino tinto... ...lo podéis hacer con vino tinto normal... ...o podéis también por ejemplo... ...un vino de Málaga... ...que va muy bien... ...nosotros como no usamos un vino dulce o un moscatel... ...pues usamos vino tinto normal... ...ponemos el vaso... ...le vamos a poner... ...orégano... ...viendo orégano... ...lo que vamos a dar sabor... ...que caiga... ...ahí... ...y le damos ese dulzor al vino... ...con un poco de azúcar... ...ponemos azúcar... ...ahí está... ...entonces sal, pimienta... ...mezclamos... ...y esta es... ...la maceración que va a tener... ...sal, pimienta... ...vamos a mezclar... ...y lo vamos a dejar tranquilamente... ...que vaya cogiendo... ...ese sabor... ...el líquido, el vino... ...no lo vamos a aprovechar... ...porque estamos hablando ahora que... ...el hígado va a soltar sangre... ...este vino va a servir también para limpiarlo... ...el hígado trae mucha sangre... ...entonces se va a quedar ahí... ...ese líquido, veis ya... ...si veis el líquido ya ha cambiado de color... ...pues... ...lo ponemos... ...tapamos para evitar... ...vamos cubrimos... ...para evitar... ...que nos suelte... ...desprenda sabores en la nevera... ...y también los absorba... ...sabéis que yo siempre el plástico lo corto... ...con la cuchilla que tengo aquí... ...que nadie la ve... ...hago así... ...ya tengo mi cuchilla... ...mi cuchilla, no tengo nada... ...cuidadito conmigo... ...ya hago eso y el grifo ya lo tengo... ...lo tengo ya muertito de miedo... ...y vámonos... ...esto lo tenemos que dejar macerar tranquilamente... ...vamos con lo siguiente... ...esos ingredientes los vamos a mezclar... ...ahora al fuego, la atacamos... ...ponemos... ...cacerola, que tenga temperatura... ...ahí... ...voy a poner... ...un poco... ...de aceite de oliva... ...un pelín virgen extra... ...un pelín solo, ¿eh?... ...porque vamos a añadir panceta... ...después, la panceta ya trae grasa... ...mientras se va calentando... ...vamos a poner una cebolla... ...va a triturarse... ...ya sabéis, cuando va a triturarse... ...significa... ...que no hace falta que piquemos mucho... ...si después va a entrar la batidora... ...pues entonces no hace falta que... ...nos volvamos... ...muy histéricos con el corte... ...nada, nada... ...ponemos cebolla cortada... ...vamos a añadir la cebolla... ...porque... ...nos interesa que esta cebolla... ...no coja mucho color... ...no queremos que se quede muy, muy dorada... ...porque entonces... ...corremos el peligro que después... ...el paté... ...tenga pequeñas motas... ...o tenga... ...pequeños puntitos de... ...de la cebolla... ...entonces no... ...que se quede blanquita así... ...nos traemos... ...la panceta... ...y vamos a añadirle también panceta... ...esto fuera... ...le pongo suave el fuego... ...ahí vamos... ...y venga, panceta... ...mirad, cuando es muy grande... ...y queremos quitarle la piel... ...pues es más cómodo... ...divido y vencerás... ...partimos por la mitad... ...y de esa forma... ...va a ser más cómodo... ...cortáis... ...mira, esta tiene aquí un pliegue... ...vamos a complicar la vida Enrique... ...pero no puedes conmigo... ...cortamos ahí... ...y este pliegue igual aquí... ...y cortamos ahí... ...ahí está... ...esta la tenemos por aquí... ...y esta igual... ...vamos a cortar... ...lo mismo... ...va a pasar... ...como vamos a añadirlo... ...a la cacerola con la cebolla... ...pues va a pasar lo mismo... ...se va a triturar... ...pero... ...es verdad que a la... ...por ejemplo, haceros una idea... ...a la batidora... ...le va a costar más trabajo... ...picar la panceta... ...las cuchillas van a sufrir más... ...que picar una cebolla... ...entonces nosotros lo que hacemos... ...es que partimos un poquito más pequeña la panceta... ...para ayudar a la máquina... ...voy a mover... ...que no quiero... ...como insisto eh... ...como decía... ...no quiero que coja mucho color... ...entonces cogemos aquí... ...igualamos... ...y moviendo el cuchillo para que corte... ...vamos a cortar... ...pequeños dados de la panceta... ...que no encontráis panceta... ...pues mirad... ...podéis poner... ...si os sobra algún tipo de carne de cerdo... ...por ejemplo los solomillos... ...o unas chuletas que habéis comprado... ...pues podéis poner... ...un poco... ...la misma cantidad... ...estos son 300 gramos de panceta... ...pues quitáis y ponéis... ...150 gramos... ...de carne de cerdo... ...y 150 gramos de manteca de cerdo... ...y lo sustituís... ...que no... ...pues directamente panceta... ...que como veis tiene carne... ...y tiene grasa... ...ponemos la panceta... ...echamos toda... ...esto fuera... ...lo tiramos... ...y vamos a añadir ingredientes... ...mirad... ...le vamos a poner... ...vamos a ir rehogando... ...tranquilamente aquí... ...bueno, bueno, bueno... ...huele bien y todavía no hemos casi ni empezado... ...le voy a poner también... ...un poco más de orégano... ...el orégano os recuerdo que está dando sabor... ...pero que después la marinada... ...no la vamos a utilizar... ...le va muy bien además el orégano al hígado... ...vamos a poner... ...tranquilamente orégano... ...vamos a poner un clavo... ...mirad el clavo lo podéis comprar molido... ...que no quiero yo comprar un bote Enrique molido... ...cogéis el clavo... ...ponéis el cuchillo encima y con mucho cuidado... ...aplastáis... ...y de esa forma... ...ya tenemos un clavo molido... ...venimos aquí, veis, clavo molido... ...ponemos el clavo... ...y vamos a poner nuez moscada... ...la podéis poner también rallada... ...o con un rallador... ...os cogéis con cuidado... ...y ralláis... ...le va a dar un toque bien... ...bien bueno también... ...ahí está... ...y tenemos ya... ...estos ingredientes más muy aromáticos... ...cogemos... ...vamos meneando aquí... ...vamos moviendo, removiendo... ...y vamos a dejar que tanto... ...la panceta... ...como nuestro querido... ...nuestra querida... ...mejor dicho cebolla... ...pues se vayan rehogando... ...mientras tanto... ...fijaros, ¿eh?... ...fácil, tenemos... ...el hígado... ...macerando en la nevera... ...esta parte que también la vamos a usar... ...para nuestro paté... ...y lo único... ...aparte, sin que tenga nada que ver... ...vamos a hacer una salsa... ...y una salsa... ...vino... ...una salsa fácil... ...¿qué es el vino?... ...mirad... ...el vino... ...cogemos las uvas... ...las machacamos... ...y al machacarlas... ...las uvas, al triturarlas... ...tienen una sustancia... ...que se llama levadura... ...unos elementos... ...las levaduras... ...se van comiendo el azúcar del vino... ...y lo van transformando... ...hacer una idea... ...comen azúcar... ...y por ahí... ...echan dióxido de carbono... ...y alcohol... ...por eso... ...al final el vino acaba teniendo... ...alcohol... ...porque fermenta... ...las levaduras hacen que el zumo de la uva fermente... ...bueno... ...pues el vino como hemos dicho... ...pues tiene parte de azúcar... ...porque las levaduras no consiguen acabar con toda la azúcar del vino... ...y tiene también por supuesto presencia de agua... ...pues entonces vamos a poner... ...el vino al fuego... ...vamos a dejar que vaya reduciendo... ...y reducir significa... ...que se vaya evaporando el agua que tiene... ...cuando se vaya evaporando el agua... ...se va a ir concentrando todo el sabor del vino... ...y los azúcares que tiene... ...y de esa forma vamos a tener... ...una salsita rica... ...más espesa que el vino... ...y con todo el sabor importante... ...del vino... ...pues familia... ...vamos a dejar... ...que reduzca el vino un poco... ...lo vamos a tener hasta el final del programa... ...y reduciendo... ...rehogamos tranquilamente... ...cebolla... ...y panceta... ...y seguimos con nuestro... ...paté de cerdo... ...al vino tinto... ...hoy en Prado del Rey... ...limpiar bien el hígado... ...trocearlo... ...y ponerlo a macerar... ...con un vaso de vino tinto... ...orégano... ...un puñado de azúcar... ...sal y pimienta... ...mezclar... ...y dejar reposar... ...en la nevera cubierto con plástico... ...cortar la cebolla... ...y comenzar a rehogarla... ...en aceite de oliva virgen extra... ...sin dejar que llegue a coger color... ...agregar la panceta cortada en dados pequeños... ...una cucharadita de orégano... ...un clavo molido... ...y un poco de nuez moscada... ...y dejamos cocinar unos minutos... ...disponer el resto del vino... ...en un cazo al fuego suave... ...y dejar reducir hasta que espese. En esta zona... ...los vinos tradicionalmente... ...se han dado siempre bien... ...porque hay que tener en cuenta... ...que antes de la filocera... ...esta era una zona... ...de vinos muy reconocidos... ...como eran los vinos de pajarete... ...son tierras alberizas... ...tienen una altitud propia... ...y un clima... ...muy suave. Son cinco hectáreas de viñedos... ...de las variedades... ...Tempranillo, Syrah y Cabernet Sauvignon... ...el Tempranillo lo hacemos como vino joven... ...y el Cabernet y el Syrah... ...se elaboran por separado... ...una vez que pasan a barrica... ...el Syrah pasa a barrica de roble francés... ...y el Cabernet lo tenemos en roble americano. ...enrique, cuando quieras... ...vienes para el lado del rey... ...y te invito una copita de vino... ...de lo bueno. Hombre, si es para invitarme una copita... ...ya estoy tardando... ...bueno y ahora... ...de verdad... ...vamos con un consejo... ...para disfrutar en familia... ...de los desayunos... ...meriendas... ...y platos elaborados... ...con leche y nata... ...yo recomiendo... ...hacerlo más auténtico... ...¿y cómo? Pues muy fácil... ...poniendo siempre en vuestra mesa... ...productos que también lo son... ...como los lácteos... ...Cobap... ...naturalmente auténticos... ...pero muchas personas... ...claro, muchas personas... ...tienen intolerancia a la lactosa... ...esto significa... ...que no pueden digerir bien la lactosa... ...que es el azúcar natural... ...que tiene la leche... ...pero no significa... ...que no puedan tomar leche... ...por eso en Cobap... ...hay un gran equipo de profesionales... ...innovando y desarrollando productos... ...pensando en estas personas... ...y que puedan seguir disfrutando... ...como siempre... ...de los beneficios de la leche... ...poniendo al alcance... ...sus productos sin lactosa... ...como la leche entera... ...semi desnatada y desnatada... ...además Cobap... ...tiene también un batido de chocolate... ...sin lactosa... ...de los Cow Kids... ...para que los más pequeños... ...puedan seguir merendando leche... ...con chocolate... ...con sus amiguitos... ...y disfrutando pues... ...de los beneficios de la leche... ...necesaria para una correcta alimentación... ...este batido además... ...ha sido elegido... ...producto del año... ...con el gran premio a la innovación 2014... ...un premio muy especial... ...pues... ...el jurado son los propios consumidores... ...ahí es nada... ...vámonos... ...que tenemos nuestra receta... ...mirar cómo va marchando... ...aquí la pancetita... ...con la cebolla... ...mirá qué punto tiene... ...tenéis dos opciones... ...o seguimos... ...mezclando tranquilamente... ...o le echamos ahora mismo... ...el huevo frito en lo alto... ...no me digáis momento huevo frito... ...eh... ...bueno, bueno... ...pues vamos a seguir... ...porque... ...lo que tenemos que hacer ahora... ...es... ...los hígados que teníamos macerando... ...que en verdad... ...mirar... ...tiempo de maceración... ...pues aproximadamente... ...unas dos horas... ...tenéis que tener macerando... ...pero... ...que Enrique... ...ese maíz dulzando al cielo... ...y lo he tenido... ...cuatro o cinco horas... ...pues cuatro o cinco horas... ...no pasa nada... ...simplemente... ...va a tener un poquito más de sabor a vino... ...pero ya está... ...no pasa nada... ...entonces... ...cogemos... ...vaya por Dios... ...vámonos... ...vamos a coger la marinada... ...y la tiramos... ...eh... ...la vamos a desechar... ...decíamos que tenía sangre... ...que no la queríamos... ...la tiramos... ...esto fuera... ...y tal cual como está... ...hemos aprovechado... ...os decía... ...se limpia también el hígado... ...damos ahí... ...nos lo traemos... ...y lo vertemos ya con la panceta... ...y con la cebollita... ...venga, para adentro... ...ahí quedó... ...esto fuera... ...ay... ...mezclamos... ...mirad... ...no nos interesa cocinarlo mucho... ...porque si lo cocinamos mucho... ...después el paté nos queda muy seco... ...quedan patés muy secos... ...entonces... ...lo vamos mezclando bien... ...damos aquí un poquito más de gracia... ...que tenga... ...que tenga arte... ...ahí... ...el cachito de cebolla que teníamos aquí... ...el cachito clásico de cebolla que se escapa... ...bueno... ...entonces vamos mezclando... ...y vamos a flambear... ...flambear... ...cuidado con las campanas extractoras... ...que sale la llama... ...cuidado con los niños en la cocina... ...brandy... ...una copa generosa... ...no ponemos todas... ...mechero... ...y cuidado eh... ...rápido... ...alabín, alabín... ...vámonos... ...ahí... ...se estaba resistiendo... ...no quería, no quería... ...simplemente se flambea... ...que cuando se apaga la llama... ...significa que el alcohol que tiene el brandy... ...se ha evaporado... ...pero no el sabor que nos deja... ...que es lo bueno... ...tenemos el sabor... ...pero no el alcohol... ...veis, vamos mezclando... ...llamas... ...ahí está... ...ahora cuando yo hago el embrujo de la quemada... ...vámonos... ...le damos ahí... ...que no queréis ponerle brandy... ...pues incluso un chorrito de vino tinto... ...también le podemos poner eh... ...pero el brandy le da un toque muy bueno... ...veis, se apaga la llama... ...significa que podemos seguir... ...y es el momento... ...en el que vamos a añadir nata... ...la nata le va a dar... ...un poco, un color más claro... ...y le va a dar cremosidad... ...si os estáis preguntando... ...muchos preguntaréis... ...Enrique... ...es que yo nata... ...porque veréis que esto puede engordar... ...lleva nata... ...lleva nata... ...es un ingrediente... ...que en este caso... ...si lo trituramos y no le ponemos nata... ...realmente... ...no vamos a tener el resultado... ...que vais a ver después... ...entonces... ...es necesaria la nata... ...los que no queráis, la cocina es un mundo libre... ...yo muchas veces os lo he dicho... ...que siempre que un producto no sea necesario... ...os lo diréis... ...en este caso si es necesario... ...ponemos la nata... ...vamos a dejar... ...vamos a dejar que la nata comience a hervir... ...porque una vez que comience a hervir... ...significarás que ha perdido... ...ese... ...como ese sabor... ...ese pequeño matiza crudo... ...que tiene al acto crudo... ...entonces vamos a dejar que comience a hervir... ...que va a hervir muy rápido... ...y tal como hierva... ...apartaremos del fuego... ...y comenzaremos a triturar... ...mirar el punto de sal... ...si le queréis poner sal... ...lo que tenéis que esperar es triturar... ...porque una vez que trituréis... ...vamos a ver si el hígado que tenía sal y pimienta... ...nos contagia el resto... ...entonces nos curamos en salud... ...trituramos... ...y después probamos de sal y ajustamos... ...veis que la nata... ...está empezando a hervir... ...pues tal cual hierve... ...vamos a empezar a triturarla... ...no os trituréis nunca en frío... ...porque si trituráis en frío... ...corréis el peligro de montar la nata... ...y entonces si la nata se monta... ...y se monta demasiado... ...al final ¿sabéis qué pasa? ...pues que se corta... ...entonces tenemos un paté cortado... ...hemos apagado fuego... ...ha llegado a hervir... ...le damos suavidad al principio... ...y no tenemos más historia ahora mismo... ...que ir triturando... ...¿veis el color rosadito tan bonito que coge?... ...rosadito, en diminutivo... ...qué cariñoso... ...bueno, en un minuto... ...estamos de regreso... ...voy a triturar y comenzaré a colar... ...es importante... ...hay que colarlo por un chino... ...o por un colador... ...vamos para que quede bien fino... ...un minuto... ...pues una vez que hemos triturado bien... ...todo el hígado con la panceta... ...lo vamos a colar... ...mirad, si queríamos... ...o si quisiéseis... ...no hace falta colarlo... ...se queda así como lo veis aquí... ...a mí me gusta colarlo porque siempre... ...os va a quedar más fino... ...os va a quedar más suave... ...y como comemos con la vista... ...pues no es lo mismo también... ...partir con el cuchillo... ...un paté fino fino... ...fino fino rufino valentino... ...a que nos encontremos un paté... ...pues más o menos como de campaña decíamos... ...ya sabéis, con trocitos y pedacitos de carne... ...bueno, tranquilidad y paciencia... ...hay que... ...váis pasando, vais pasando... ...hasta que al final... ...os quede solo en el colador... ...que lo vais a ver ahora... ...os quede solo... ...lo que es... ...pues esas hebrillas, esas fibras... ...del hígado... ...pues que no queremos que esté en nuestro paté... ...y ya está, le vamos dando así... ...aprovechando bien... ...vamos presionando con un cazo... ...ahí, paciencia eh... ...es importante que en la cocina, ya sabéis... ...no se pierde tiempo, se invierte... ...estamos invirtiendo ahora... ...para que nuestra terrina quede perfecta... ...nuestro paté... ...estamos ahí... ...veis como va cayendo por abajo... ...mucho más... ...la diferencia de aspecto... ...mucho más fino... ...seguimos, seguimos... ...hasta que veamos que ya no cae nada más... ...aquí, ahora lo vamos a probar... ...uy, que no caiga afuera... ...lo probamos de sal... ...vemos como está... ...y ya le mezclamos los huevos... ...y tenemos el paté solo... ...esperando al horno... ...que lo tenemos precalentado... ...mirad... ...lo tenemos precalentado a 120 grados... ...hay dos formas de hacerlo... ...vamos a trabajar... ...veis, ya lo que queda es... ...bastante sólido... ...como veis... ...esto es bastante sólido... ...puesto ya... ...fuera... ...esto no lo aprovechamos... ...pues, os decía... ...tenéis... ...varias formas... ...de aprovecharlo... ...o de aprovecharlo... ...de cocerlo... ...todo al baño María... ...podemos ponerlo... ...a 120 grados... ...unos 90 minutos... ...aproximadamente... ...o a 140, 150 grados... ...una hora... ...pero lo ideal... ...temperatura que elijáis... ...tranquilamente... ...lo que no os falla nunca... ...el palo de brocheta... ...lo clavamos... ...y cuando el palo sale limpio... ...es señal... ...de que lo tenemos terminado... ...ahí ha caído... ...un momentito... ...me ha caído... ...ahí... ...un poquito de cáscara... ...y eso pasa... ...en las mejores familias... ...ponemos aquí... ...vamos a poner 5 huevos... ...para que quede también... ...bien compacto... ...y el último... ...ahí... ...vámonos... ...mira... ...en el último me ha caído amador... ...ish... ...ish... ...qué coraje... ...perdonar eh... ...ahí... 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 ...ahí está... ...esto fuera... ...no pasa nada... ...el huevo se va a cocer... ...o sea que no hay peligro... ...vamos a batirlo... ...rompemos yema... ...y batimos... ...tenemos que batirlo bien... ...a mí no me gusta poner... ...el huevo en la batidora... ...no me gusta batirlo... ...me gusta aquí... ...le doy bien con la varilla... ...que esté bien batido... ...y lo mezclamos... ...¿qué queréis?... ...se añade el huevo antes... ...y se bate... ...todavía como tenemos aquí... ...la mezcla caliente... ...en cuanto vamos a añadir el huevo... ...ya... ...no se nos va a cocer... ...porque prácticamente... ...ha perdido temperatura... ...pero... ...si va a empezar a cuajarse... ...poco a poco... ...va a ganar temperatura... ...y eso va a hacer que tarde menos tiempo en el horno... ...hay trucos también... ...para que tarde menos tiempo... ...como puede ser... ...tener ya la bandeja... ...puesta dentro del horno... ...ponemos los huevos... ...todos mezclamos... ...poner la bandeja os decía... ...dentro del horno... ...con el agua ya... ...para que el agua esté caliente... ...son opciones... ...venga, vamos a mezclar... ...vamos a coger una espátula... ...para aprovechar bien... ...aquí... ...y vamos a mezclar... ...movimientos circulares... ...váis viendo... ...para que todo quede bien mezcladito... ...hasta que sea una mezcla totalmente homogénea... ...ahora mismo si veis... ...se ve que el huevo todavía no está integrado... ...vamos mezclando... ...vamos mezclando hasta que todo tenga... ...un único color... ...el color del paté... ...vámonos... ...mezclamos... ...mira, mira, mira que pinta... ...por favor... ...ahora sí... ...tenemos color... ...probamos... ...porque estamos a tiempo de rectificar... ...a ver qué tal... ...ni me toques Enrique... ...pues nada, no te toco hijo... ...vámonos... ...ponemos aquí... ...plástico... ...ponemos plástico para asegurarnos... ...que después se desmolda bien... ...que no queréis... ...pues tenéis un molde que os da confianza en casa... ...y un molde bueno de silicona por ejemplo... ...que se desmolda muy bien... ...hace falta... ...yo suelo poner esto así... ...cubrimos la base con el plástico... ...ahí está... ...y volcamos... ...despacito, buena letra... ...que vaya quedando bien... ...eh, para que no se cierre... ...ahí... ...aguante bien los lados... ...ahí... ...poner ahí... ...mirad es importante... ...pongo ahí un momento... ...si cae una gotita no pasa nada... ...es importante... ...ahora ya... ...lo ponemos bien por los lados... ...que nos quede... ...bienta papaya con el plástico... ...la que me va a dar a mí... ...a ver, a ver, a ver, a ver... ...cómetelo ya sabéis... ...no hay trampa ni cartón... ...entonces... ...esto puede pasar en casa... ...muy bien... ...olé el arte... ...vamos a ver... ...que el... ...os voy a decir una cosa... ...le voy a ganar... ...si os pasa esto en casa... ...ponéis así... ...ahora... ...y ya está... ...vamos ganándole... ...vamos ganándole... ...subimos... ...aquí el plástico este... ...que quiero subir de este lado... ...ahí... ...para asegurarnos... ...¿qué? ...que te creías tú... ...que me ibas a ganar... ...sí, que lo fácil sería... ...esto es la televisión... ...no, corta, espérate... ...que esto es... ...no, no, no... ...ya sabéis que aquí... ...nuestra máxima es... ...que esto es una cocina real... ...y no es la primera vez... ...que a lo mejor hago una receta... ...y os digo al final... ...pues no me sale como me hubiera gustado... ...pero... ...pues esto es lo que hay... ...ahora sí... ...mirad... ...tiramos para arriba... ...cerramos... ...tiramos para arriba... ...cerramos... ...tiramos para arriba... ...y cerramos... ...se creía que no iba a poder yo con él... ...olé ahí Enrique... ...ahora da... ...te siente hasta más feliz todo... ...haberle ganado... ...cogemos... ...voy a limpiar... ...no me gusta esto ahí... ...vamos a ponerlo... ...en el horno... ...le voy a poner el agua ahora... ...120... ...y es más cómodo... ...en lugar de llevar el cacharro lleno de agua a la bandeja... ...pues nos venimos aquí... ...llenamos unas jarritas... ...le echamos el agua... ...y ya sabéis... ...a 120 grados 90 minutos... ...o a 140, 150 grados... ...una hora prácticamente... ...entre 50 minutos y una hora... ...echamos agua... ...ahí está... ...y le decimos al paté... ...dentro de un rato te vemos... ...si queréis... ...si hay peligro... ...lo podéis cubrir... ...no hay problema... ...lo cubrís... ...con... ...con aluminio... ...le ponéis el papel de aluminio encima... ...y de esa forma evitáis que la resistencia de arriba lo queme... ...que no... ...apagáis la resistencia de arriba... ...y hacéis el paté solo con la resistencia de abajo y el ventilador... ...es las opciones que os damos... ...esto que sigue aquí reduciendo... ...le damos un poquito más gracia... ...y lo que nos falta familia... ...es algo muy sencillo... ...hacer pan tostado... ...pues mirad, pan tostado... ...le damos temperatura... ...muy fácil de verdad... ...vamos a hacer un pan tostado sencillo... ...cogemos... ...pan de molde... ...ponemos aquí... ...una brocha... ...y mirad lo que vamos a hacer... ...con un plato suficiente... ...para que nos quede bien crujiente... ...echamos un poco de aceite de oliva virgen extra... ...esto es... ...para esta receta o para la que queráis... ...es hacer un pan tostado rico... ...un poco de aceite de oliva virgen extra por aquí... ...y otro poco por aquí... ...eso lo tiramos en la sartén... ...y nos va a quedar un pan... ...con un dorado exquisito... ...y además... ...un sabor bueno... ...ahoro líquido... ...la sartén sin nada de grasa... ...¿lo veis?... ...y lo ponemos ahí... ...y vamos a ir dorando... ...haciendo tostada... ...si os parece la vamos dorando... ...vamos al último repaso... ...venís, emplatamos... ...y vemos cómo queda el paté... ...que ya os aviso... ...el paté... ...una vez que está hecho... ...lo vamos a pinchar... ...tenéis que sacarlo de la nevera... ...y dejarlo reposar al frío... ...aproximadamente... ...unas 12 horas... ...tendría que estar... ...para que esté bien compacto... ...sacarlo de la nevera... ...no, sacarlo del horno... ...perdón... ...y meterlo en la nevera... ...unas 12 horas... ...¿en qué estarás pensando?... ...pues nada... ...en las cosas de la vida... ...último repaso... ...y emplatamos. ...escurrir los hígados de la marinada... ...y agregarlos a la panceta... ...verter el brandy... ...y flambear para que evapore el alcohol... ...incorporar la nata... ...y cuando comience a hervir... ...apagar el fuego... ...triturar bien... ...pasar por un chino colador... ...agregar los huevos batidos... ...y probar de sal... ...disponer en el interior de un molde... ...forrado con plástico film... ...introducir en el horno... ...al baño María... ...120 grados... ...durante 90 minutos... ...aproximadamente... ...finalmente... ...untar el pan de molde... ...con aceite de oliva virgen extra... ...y dorar por las dos caras. ...algo típico de Bro del Rey... ...como la sopa de tomate... ...se hace el sofritito... ...y después se le añade el tomate... ...se le va añadiendo el pan poquito a poco... ...la poquita de agua... ...y se deja cocer... ...está muy rico, la verdad. ...mira, pone los garbanzos... ...a remojar la noche antes... ...le pone un buen trozo de costilla... ...un poquito de, si quieres, jarrete... ...cuando eso te va a estar... ...es los garbanzos tiernos... ...entonces coge y le pones latas carninas... ...un poquito de morcilla... ...la cantidad que tú quieras... ...y un poquito de chorizo... ...con tu cuchara calentito... ...que eso está, que resucitan muertos. ...que tiene que venir toda la gente... ...aquí a Prado del Rey... ...a probar de todo esto... ...que aquí tenemos... ...tenemos una gastronomía buenísima... ...Enrique... ...ven por aquí... ...que yo te sigo en el programa de Cometelo... ...la verdad que sí. ...la verdad que sí... ...que usted me sigue... ...pues nada, bendito sea... ...y gracias a personas grandísimas como usted... ...a la gran familia de Cometelo... ...que podemos disfrutar... ...todos los días, ya sabéis... ...de lunes a viernes... ...de este viaje gastronómico... ...que hacemos por Andalucía... ...mirad el pan, lo hemos apartado... ...le quito las cortezas... ...y lo corto por ahí... ...y lo dejo así... ...en cuñita, que me gusta a mí... ...y hacemos como si fuera una estrella... ...ahí está, pan ya... ...para tomar nuestro paté... ...que ponemos ahí... ...esto lo quitamos... ...porque viene... ...el momento... ...vamos a ver... ...cómo ha quedado nuestro... ...querido paté, ahí vamos... ...trrrrr... ...redoble de tambores... ...plato para presentar... ...mirad, apartamos el plástico... ...lo hemos tenido en la nevera... ...12 horas... ...en vez de volcar... ...en lugar de volcar... ...ponemos el plato encima... ...agarramos con cuidado... ...y damos la vuelta... ...y hacemos así, que caiga bien... ...el plástico nos va a ayudar... ...tiráis, ahí cayó... ...y ya huele, y ya huele... ...quitamos plástico... ...veis, el plástico es una garantía... ...una seguridad que nos da... ...que se va a desmoldar bien... ...y vámonos... ...vamos a ver... ...ay, ay, 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 ay... ...ay, ay, 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 ay... ...vamos a quitar la primera rodajita... ...por ejemplo... ...cortamos... ...y esta no la voy a usar... ...la dejo aquí en la tabla mismo... ...mirad, mirad qué paté... ...mirad qué paté... ...pate casero, 100%... ...pate de cerdo... ...ya sabéis, lo hay en lata... ...y también lo hay casero... ...ponemos ahí, volcamos... ...y con el cuchillo, mirad, le damos así... ...y mirad qué pinta tiene eso... ...por favor... ...el resto del paté lo ponemos aquí... ...y vámonos... ...porque ahora... ...decoramos... ...mirad qué forma más fácil de decorar... ...tenemos el paté... ...tenemos por ejemplo... ...lo que queráis... ...yo voy a coger estos ingredientes... ...pero los que queráis... ...cogemos por ejemplo... ...un tomatito cherry... ...un tomatito cereza... ...ponemos el tomatito cereza... ...aquí, en el lado... ...ponemos... ...por ejemplo un poco de rúcula... ...que es muy sana... ...que tiene que estar siempre presente en la dieta... ...ponemos un poco de rúcula... ...y ahora... ...un pepinillo... ...pues mirad el pepinillo... ...podéis si queréis cortarlo... ...por la mitad... ...hacemos así un corte por la mitad... ...ahí está... ...y ahora... ...cortamos... ...unas tiras... ...como cuando hacemos para cortar la cebolla... ...y lo ponemos así... ...y hacemos como... ...ay, este último que me ha quedado cortito... ...ahí está... ...y hacemos como un pequeño... ...abanico... ...ahí está... ...eso ha quedado más que un abanico... ...más que os regula... ...y ponemos ahí... ...el otro, lo aplastamos así un poquito... ...y ponemos el otro aquí enfrentado... ...dos abanicos... ...y... ...y... ...claro, no hemos terminado... ...aquí he dejado yo un hueco queriendo... ...cuchara... ...reducción de nuestro vino... ...ingrediente estrella de hoy... ...mirad qué textura... ...os voy a pintar el plato... ...ahí va eso... ...mirad... ...textura... ...le hago una firma... ...le hago una firma... ...amador, dime... ...¿sí? ...pues entonces es que me encanta... ...me encanta que le haga la firma... ...ahí va la firma... ...ahí quedó... ...suficiente... ...familia... ...plato, paté... ...evidentemente... ...es una opción de presentación individual... ...le vamos a poner... ...un pelín de perejil al centro... ...de los dos tomates... ...para que nos unifique ahí un poco los colores... ...y es una presentación opcional... ...podéis poner la terrina... ...unas tostitas de pan... ...y vámonos que nos vamos... ...lo importante... ...disfrutar de la gastronomía... ...nos vemos el próximo día... ...siempre gracias a todos por estar ahí... ...sois los mejores... ...que tengáis mucha suerte... ...y que seáis felices... ...cuanto más mejor... ...y que seáis... ...seáis felices... ...siéntame...